Noticias del Táchira Es una continuidad en una gestión que desde el inicio que llegamos a Táchira nos abocamos por hacer entender a la gente que los animales son indispensables para coexistir que nos hemos preocupado bastante por ello, de hecho creamos la autoridad única en gestión y protección animal no existe en Venezuela una figura legal y jurídica que ampare y supervise los animales domésticos y de Fadauna Silvestre, hemos creado, hemos apoyado muchísimas organizaciones independientes para protección animal y siempre hemos hecho jornadas de esterilización, de vacunación y lo más difícil y en lo que quiero hacer énfasis, la adopción hay muchísimos animalitos en la calle que hemos recuperado y los tenemos esperando que cualquier familia los acepte gracias a Dios ya se está regularizando la venta de alimentos para animales, para gatos y perros específicamente y es sembrar conciencia de que ellos son parte de la familia y eso se enseña desde que estamos en la casa y es una nueva sociedad que se está formando y le agradezco a las autoridades eclesiásticas que nos permitieron traer a los animalitos a la Basílica de Táriba celebrando como todo 4 de octubre, hoy nosotros lo celebramos, el Día Internacional de los Animales una bendición para ellos y para nosotros y es la oportunidad de que se abran los espacios para los animales y se abran los espacios de las mentes y los corazones para que entendamos que se necesita de muchas ayudas, se necesita de mucha convicción para lograr lo que nos hemos propuesto, que no haya animales callejeros en ninguna circunstancia y mientras tanto haya nosotros nos vamos a ocupar de la vacunación, de la esterilización y depende de todos los taxirenses que la adopción de los animales sea efectiva Ya es legal y es oficial, hay una brigada de protección animal, van a haber sanciones legales, monetarias para los que torturen, maltraten, vendan y usen a los animales de la forma incorrecta tenemos hasta ahora 25 policías que se están encargando de esa labor esperamos poder tener uno por municipio y la dotación de esta brigada con vehículos y motos para hacer conciencia, ya es hora que Venezuela sea reconocida también en el mundo por las cosas que hace para que sea una sociedad integral y la participación de los animales de manera digna nos hace integrales Noticias del Táchira